Hoy 5 de octubre estamos complementando un paro de 24 horas en nuestra Universidad Nacional de Catamarca, en nuestras dos escuelas pre-universitarias, el grado de acatamiento es del 100% y en el nivel universitario estaríamos superando el 80%. Hoy, en esta jornada, ¿cuál es el reclamo puntual? ¿Qué es lo que siguen sosteniendo ustedes de la CONA? No, ya es un reclamo realmente ancestral, podríamos llamar. Venimos nosotros exigiendo y pidiendo al Gobierno Nacional que el aumento que haya de nuestro salario sea acorde al proceso inflacionario que hoy se está viviendo en la República Argentina en el sistema económico y financiero. Evidentemente, el Gobierno Nacional ha dado por cerrada la negociación, una negociación que fue realmente arbitraria, que no fue compartida ni tampoco discutida, sino que fue de una forma unilateral impuesta y corroborada por algunos gremios que evidentemente son acolitos al Gobierno Nacional. ¿Cómo van a seguir? Sabemos que se vienen los últimos meses del año y todo lo que eso conlleva, económicamente hablando. Bueno, nuestro plan de lucha nacional sigue vigente, sigue en pie. El 13 y 14 vamos a entrar a un paro de 48 horas. De ahí estaremos evaluando a nivel nacional con las otras organizaciones sindicales de base de la CONAO histórica, como también a otras organizaciones de las universidades que en este momento están acompañándonos en nuestro plan de lucha nacional. Ahí decidiremos cómo vamos a continuar estas medidas. ¿Qué es lo que le trasladan las inquietudes que le trasladan los docentes a ustedes como entidad? No, hay una preocupación latente. Uno, que esto comenzó a principio de año, allá en marzo. Estamos ya en octubre por finalizar el segundo cuatrimestre y el año académico y seguimos en esta situación. Evidentemente la ocupación que uno tiene desde la docencia universitaria sigue adelante, sigue en marcha. Hay que participar en congreso, hay que seguir en los proyectos de investigación, hay que a veces poner algunas infraestructuras a las cátedras, hay que dar insumos para eso y todo eso sale del bolsillo del propio docente universitario, lo cual va mediando también la capacidad de poder adquisitivo que uno puede tener. Para reiterar, ¿el acatamiento? El acatamiento en los niveles pre-universitarios, tanto en la escuela Framework Mertes-Q como en la N.E.N. número 1, es casi el 100%. Y en el nivel universitario pasamos el 80%, o sea, es un buen par.